Nada, bulla, y grábame, yo nunca voy a entrar con el estudio Prende esta vaina a hablar, te voy a contar mi historia Tu pletera, coño, tan sin dona que es Me encanta la cingadera todo el tiempo Siempre, siempre es que se se de una, bulla, bulla, bulla Siempre es que se se de una, bulla, bulla, bulla Y si tu la vieras como ella se exhibe No le importa la cingadera es una killer Ella usa falda sin falta y es una fresh, fresh Mucho maquillaje, mucho gel y mucho brillo Ella rola Philly hasta mira con la tete Le canta la pali y le aperto su receta Ella cabecea a los tilos talibana Le mete la creepy pero prefiere a mangola Se pasa en la disco suelta todo, todo va a los whippies Le quita a los gatos, gato vista a sus amigas Ella se pasa con un congo de pandillera Eso significa que ella es una guerrillera No rompe la biblioteca Ya yo soy desesperado ya Y no, no puedo esperar Así que dame, dame, dame de esa Que este es la guama chuca Tú me lo tienes parado Y no es el corazón de velar Contigo el suelo pa' bajar el queso Yo no escatimaba, yo me montaba en el auto que fue Desde chiquita hasta en cuera ¿Dónde tú aprendiste? Canta bella que Este es que mi mamá El suelo pa' bajar el queso Se me chuliarte 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 Siempre, siempre quise hacer una Tú Siempre, siempre quise hacer una Tú Siempre quise hacer una Tú Siempre me gusta la gozadera Si tú la escucho bien parado, ¿y qué tú quieres hacer? A romper la dinoteca. ¿Tú y quién no? No, pero que yo solita lo tengo a traer. Dime cuánto son, 20, 30, 40. ¿Será que ya tú perdiste la cuenta? ¿Verdad que eso ni cuenta? Ríjate. Mamita, ¿qué vamos a hacer? A romper la dinoteca. Uhhh. Me huele a que ese G-string le bajó mi bling bling. ¿O será mi swing de fumar sin usar bing bing? Por eso siempre ando con el liste. Pero se te olvidó el Lady Spice Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic. Una puta, 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 soy pregunta. Vamos saber. 2 Mento, ah, Black Music, sí, DJ Plus, de la Ghetto, masacre musical, Mr. Green, DJ Young, Dexter, Joey, Randy, je, 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 je. ¿Qué tú te querés? ¿Qué te has acabado? DJ Plus, huye. Vamos a romper la biblioteca, biblioteca, biblioteca. Gracias por ver el video.